Hola mis armas, ¿cómo están? Esta semana vamos a hacer la reacción del video Million Reasons de Lady Gaga que acaba de sacar hace solamente una hora. Yo acabo de ver en el teléfono y yo así como que ¿What? Million Reasons, así que vamos a verlo. ¡Marico! ¡Marico! Había la última parte de Perfect Illusion, donde estaba rodando así en la arena. ¡Ay marico! Esta vez... ¡Marico está bellísima! ¿Y esas camionetas? ¿Qué es esto? ¡Marico la secuestraron! ¿O para dónde se la llevan? ¿Cuánto dura esto? 4 minutos 12. Tienes que apurarte, mijita, porque tienes que cantar todavía. Mírame, los sombreros, el sombrero de la Johanna. Ok, el camerino... Está como triste. ¡Un regalito! ¡Qué bella! ¡Joanna! ¿Joanna ahí? ¿Joanna o Johanna? Disculpenme, mi arma, pero yo no canto bien. Ajá, dame, 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 dame más Gaga, dame más. Dame más, loca, ajá. Corre, corre. ¡Oh, está bellísima! O sea, es que es la Lady Gaga de Million Reason que viene a rescatar a la Lady Gaga de Perfect Illusion. Esto ya va que no lo estoy entendiendo, mijar. ¡Oh! No, esa era una doble, esa no era Gaga. No, 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 no es... No es ella, ¿qué? Parece el equipo que viene a borrar a rescatarla. Love you, sis. ¡Es su hermanita que le envía el regalo! ¿Es su hermana en realidad? La guitarra está bellísima. Yo estoy de acuerdo que esta era de Lady Gaga es completamente diferente a las anteriores. Pero es que no se parece a las de antes. Bueno, todas son diferentes. Parece un artista country. Baby, I just need one good one, good one, tell me that you'll be the one. Ajá, dímelo, dímelo. Baby, I just need one good one to stay. A mí me encanta esta canción, mis armas. A mí me encanta esta canción. En realidad yo no esperaba gran cosa que hiciera con esta canción porque es una canción melancólica. Lo que entendí es que lo conectaron con Perfect Illusion. Bueno, mis armas, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si no estás suscrito tú, 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 mis armas, suscríbete. Dale al botoncito este que está aquí, aquí, mis armas, ese mismo. Si les gustó este video y quieren que haga videos similares, déjenmelo en los comentarios. Compartan también el video por sus redes sociales y síganme, síganme en Snapchat, en Instagram, en Twitter. Besos, mis armas, los quiero. Chao. Mis armas se suscriben, mis armas le dan like, mis armas comenta y mis armas comparten. Esta semana los saludos son para Alba, Mariana y Zuliani, que son mis primitas, que se la pasan gastándole los megas a la mamá pa' verme a mí. Saludos, prima. Ya va, ya va, ¿qué? Ya va. Quédate ahí. Le dije acá. Le dije acá, carajo. Coño. Coño. Pero quédate ahí, cámara. Ay, esta vaina. No, 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 no